Buenas noches Pero buenos comerciantes Hijos de Dios Agradecidos Por todas las bendiciones Yo quiero oír un fuerte aplauso Pero un aplauso bien hecho Uno de los cantos que más me gusta Es Apocalipsis Aquí el que no se goza Es porque no sabe Que tiene un Dios grande Y bueno Porque Él bendice Sí, Señor Gózate de esa noche A ver, Ciro Puedes cantar, cántelo conmigo Esto dice Así Tú eres la luz Quien me alumbra Y bañando mis pies Tú eres la voz Quien me habla Y me enseña a creer De todo en la vida De todo en la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Por eso te amo, mi Jesús Tú eres la luz Y nunca te dejaré Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres calor y ternura Que me lleva a amar Que me lleva a amar La vida precisa Para la vida precisa El odio no debe existir Sin tu amor perfecto, Jesús, es difícil vivir A ver los que están alrededor, los cristianos Que aman a su Dios Demuestren, porque dice Dios no me niegues Y yo no te niego ante el Padre Oh, gracias No tengas miedo de lo que pasa en esta vida Conmigo en Cristo y Él te va a levantar Oiga esto Aunque me vienes a empezar O si son enfermedades Yo confío en Él Y al amor de Dios hacia mí Todo el amor en Dios hacia mí Para darme vida eterna Como no también me dará con Él mucho más Sé que el amor Confiésalo Y al amor de Dios Aunque ande muy mal que te son Me guillará con su luz Dilo Y al amor de Dios Y al amor de Dios Siempre feliz viviré Mil días rocas y como vi Yo mi refugio tendré Estamos de pieza Estamos de pieza A ver di conmigo Cristo Vive Cristo En parte mujeres, hombres Eso Sé que en las manos En el poder de Dios Te quiero De un poderoso Jesús Aunque ande en valles de sol Me quitará con su luz A la madre que me ves Como siempre me viviré En la roca incomodible Yo mi refugio de tres Disfruta, disfruta, gózate en esta noche A ver, regale el mejor aplauso a Jesús en esta noche Y viene más música Si usa sus manos Hágalo bien hecho Con la mejor conquista Porque no estás cantando a cualquiera Estás cantando, saludando a Dios A esa hermosa ciudad Es difícil llegar Pero voy caminando a esa hermosa ciudad Tienes que invitar a mi amigo Jesús Si tú quieres disfrutar ¡Vamos de camino para donde? A la gran Una gran familia Que se salvará Que se salvará Algo muy feliz Que han ganado a Jesús Gloria, 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 aleluya A la gran ciudad Sonrién Sonríe Porque aquí está tu Dios Y nos está grabando también Yo les digo, los que nos vengan en casa, yo sé en cualquier lugar, vos les bendiga A esta hermosa ciudad, tienes que invitar a mi amigo Jesús Si tú quieres disfrutar, si me quieras salir, todo está controlado La despeza se calmará y la paz se cobrará A la gran ciudad, una gran familia que se salvará Muy feliz, canto a Jesús Gloria, aleluya, a la gran ciudad Arriba esas manos, sonidos, vamos así Quiero con gozo, con gozo, con gozo Gracias Jesús Viene la música, en agradecimiento a Dios, esto dice así A ver, sorría con el hermano que está a su lado, dile Aquí estamos, bendecidos Dándole gracias a Cristo Nunca podré olvidar aquel amor, el amor más grande es el de Dios Nunca podré dejar de amarte tanto Si el amor de mi alma eres tú, mi buen Jesús El sentimiento del alma eres tú, mi amor El sentimiento del alma eres tú, mi amor El sentimiento del alma eres tú, mi amor La razón de mi vida eres tú, mi amor El sentimiento del alma 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 eres tú, mi amor Y dile a Jesús, gracias por tus presidios Tengo muchos motivos, por qué cantarte, por qué servirte Nunca podré olvidar aquel amor, el amor más grande es el de Dios Nunca podré dejar de amarte tanto, si el amor de mi alma eres tú, mi buen Jesús El sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor El sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor Yo tengo mil razones para amarte, yo tengo mil razones para darte mi vida Yo tengo mil razones para amarte, yo tengo mil razones para darte mi vida El sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor A ver, no se canse de usar tus manos, aprovecha Esta es una actividad programada por muchos Por eso disfruten, disfrutemos Demos la honra y gloria a nuestro Dios No te olvides, no te olvides De ninguno de sus beneficios Oh, muchas gracias Señor El sentimiento del alma es su amor, la razón de mi vida es su amor El sentimiento del alma es su amor Los agradecidos dejen el mejor aplauso a Jesús Dale el mejor aplauso a Cristo Jesús Escuche eso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esas manos Que no seas un espectador en esta noche Que seas un actor Que cantes Y que nunca te olvides De donde Dios te sacó Que no seas un espectador en esta noche En este caso yo vivía En tinieblas y en error Haz la mano de mi Cristo Me tocó y sacó Me ha tocado Me ha tocado Si eres salvador Salve, salva Si eres por mí Me ha tocado Cristo es Señor Gracias Jesús Es música Pero no cualquier música Es música para exaltar al grande Eres al Cristo En tinieblas En tinieblas Cargando en una cruz Y con esto te le das Cuando caía mi Jesús Abriera sus lindas manos Con esos clavos Tan grandes Los golpes tan dolorosos Les soporto Mi Jesús Siento en el alma Siento en el alma Siento en el alma Lo que mi Cristo Sufrió por mí No habrá en el mundo No habrá en el mundo Sufrió por mí No habrá en el mundo Sufrió por mí No habrá en el mundo No habrá en el mundo Que de su vida Por mí No habrá en el mundo Si usted no sabe este canto Es porque usted no ha aceptado a Cristo todavía Esto dice Más de 35 años sirviendo a Dios Y aquí estamos Bendecidos Unos 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 ¿Dónde están las mujeres? A ver hombres, a ver dónde están ustedes, vamos a escucharlos, solo hombres y a su nombre, a ver cuántos pueden dar un grito de júbilo, esto dice así, prepárense, prepárense, porque va a cantar al señor en esta noche, esto dice así. No, pero no se canse pues, no se canse, las manos, las manos, las manos, vamos, uno, dos, tres. Los que esperan en el lugar, que dice, nuevas fuerzas, o será. Los que esperan, caminando sin deseos, ni lo fuerte conmigo, los que esperan. Ahora viene con más fuerza y eso dice. Juan, las águilas, las alzará. Los hijos de Dios van para adelante y para adelante, con el poder de Cristo el Rey. Nuevas alas para volar. Y los que esperan en Jehová, pero solo ustedes, vamos. Los. Señor. Gracias Jesús por esta bendición, esto es lo que necesitamos, es lo que llena nuestro corazón. No, 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 no. A ver, cántalo conmigo, únase conmigo con estas letras, porque es impresionante lo que dice. En los brazos de mi. Hay lugar de consuelo. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Él me brinda su gozo. Dilo confiésalo, confiésalo, confiésalo Los que esperan en el hogar ¿Cuántas vidas regresarán? Con el poder de Cristo el rey Fuertes alas para seguir caminando Es la última, dice Los que esperan en el hogar Yo le bendiga a todos, adelante Cristo Jesús Ningún paso atrás Lo mejor que tienes, lo mejor que has conocido Es a Jesús Así que no lo dejes por nada, por nada del mundo Hay que seguir sirviendo al Señor Amigos Esta es una oportunidad para ustedes Cristo les ama Dios quiere bendecirlos Y darles salvación Su vida eterna El mejor aplauso Jesús En esta noche Dios les bendiga Sigamos gozándonos ¡Gracias!